En las últimas semanas, los datos de coronavirus han experimentado un notable crecimiento que ha obligado a la Junta de Andalucía a tomar medidas cada vez más restrictivas que están afectando especialmente a pequeños comercios. Algunos han modificado su horario para adaptarse al cierre a las 6 de la tarde y otros optan por no abrir sus negocios en horario de tarde. En general aquí, sobre todo desde hace una semana, son días prácticamente a cero, uno tras otro y bueno, esto lo único que hace ya es confirmar que se va a prolongar una semana más y la incertidumbre va a aumentar. Muchísimos compañeros no han abierto siquiera desde hace ya semana, entonces es una medida que para nosotros da igual. Lo que necesitamos son que vengan aviones, que venga gente y mientras tanto aquí es sufrir. Lo que sí me gustaría trasladar es un mensaje de agradecimiento de muchos cordobeses que pasan por aquí, nos dan ánimo, bastante han comprado cositas, han comprado platos para decorar sus patios, algo de cerámica de aquí, de la rambla que tenemos, se han llevado. O sea, la verdad es que se están portando bastante bien con nosotros, pero es difícil sobrevivir, por no decir imposible. El paisaje se muestra desolador en diferentes barrios. Algunos negocios cerrados durante todo el día, calles fantasmales y los pocos que aún se mantienen abiertos, ven pasar las horas sin apenas ventas. Las nuevas medidas creo que para los queridos empresarios es terminar de vendirlos, sobre todo cuando nosotros tenemos que cerrar a las seis de la tarde y los centros comerciales grandes en los que pueden comprar cualquier tipo de cosas pueden cerrar a las nueve de la noche y no solo venden productos de primera necesidad. Entiendo que todo esto es difícil, que nos ha venido a todos descolocados, que todos tenemos que echar una mano, no siempre la mano a los niños, o no siempre salir perjudicados a los niños. La semana anterior un poquito más de movimiento, más de ventas, que no sabíamos si nos iban a confinar, si sí, si no. La gente tenía miedo, compraba cosas necesarias para el hogar, para los bebés, para los niños. Una de las zonas más afectadas es sin duda el casco histórico. La ausencia de turismo internacional y el cierre de municipios dentro del propio territorio andaluz parecen haber sentenciado a muchos de los comerciantes. Y luego, por ejemplo, dice que como hemos perdido todo el turismo internacional, porque somos el país en la lista negra, pues que por lo menos nos salvemos con el turismo nacional. Pero es que ya ni eso, porque han hecho el cierre de provincias, no puede venir gente ni de propia Andalucía, ni de los pueblos de aquí de Córdoba, ni de Madrid, de ningún sitio. Entonces ya sin turismo internacional ni turismo nacional, después de un año sin facturar, se aventura otro año entero sin poder facturar. Cerremos las dos, cerremos las seis, cerremos las ocho. No nos importa mucho, la verdad. Lo que queremos es medidas para que la gente se pueda trasladar de unos municipios a otros, de una comunidad autónoma a otra y sobre todo que recuperen el turismo extranjero. Al final de este mes tocaré a Black Friday y estamos en surtidumbre que no sabemos qué va a pasar. No sabemos si podremos abrir como normal, si podremos en vez de estar a lo dos días o ninguno, puede ser que la campaña no se pueda hacer. Y la verdad que es mucho sentido en mí porque es donde más, vamos, por lo menos nosotros, el comercio nuestro, es donde más venta hacemos, donde más productividad tenemos y la verdad que estamos un poquillo asustados en ese sentido. Pocos son los valientes que pasadas las cinco de la tarde aún se mantienen abiertos. Ni los atractivos descuentos reflejados en los escaparates ayudan a unos propietarios que no saben cómo será el final de esta historia.